Dile que la extraño mucho, dile que sin ella muero, dile solo ella espero y que venga pronto Me estoy cansando de vivir sin ella y de extrañarla cada día más Sabes Dios mío que la quiero mucho, si no es a ella nadie puedo amar Vengo a decirle por favor, que nuestro amor no ha terminado Y que debemos volver atrás, a revivir nuestro pasado Dile que la extraño mucho, dile que sin ella muero, dile solo ella espero y que venga pronto Dile que si no regresa, no me lo perdonaría, juro que me mataría sufriendo su ausencia Sabes Dios mío que la quiero mucho Dile que la extraño mucho, si no es a ella nadie puedo amar Vengo a decirle por favor, que nuestro amor no ha terminado Y que debemos volver atrás, a revivir nuestro pasado Dile que la extraño mucho, dile que sin ella muero, dile solo ella espero y que venga pronto Dile que si no regresa, no me lo perdonaría, juro que me mataría sufriendo su ausencia Dile que la extraño mucho, dile que sin ella muero, dile solo ella espero y que venga pronto Dile que si no regresa, dile solo ella muero, dile solo ella muero, dile solo ella espero y que venga pronto Dile que si no regresa, no me lo perdonaría Gracias.